1, 2 y 3 se fueron Ya Ya Van a llegar hasta el río corriendo Gabriel, uy Gabriel se fue la diadito ¿Y quién le ganó? Ahora miro, cabro mierda, bueno por caballo Ven, se van a vivir en las carreras Acuérdate nomás cuando la miro Ya, Gabriel Este Juan no le dio ni la partida Diego, te cagó ¿Te cagó igual? ¿Te cagó?